Te largas de esta casa, o yo misma te tomaré del brazo y te lanzaré por esa ventana. Ponte seria, peladita, y respeta los rangos. ¡Oy! ¿Qué descaro es este? Alguien más en esta casa está enterado de esto. ¿De qué hablaron ahí dentro? ¿Quién dijo miedo? Seiran va a poner orden en la chanting. No volverás a ver a esa chica. Yo que tú, Ferit, no me la sigo rifando. Golden Boy, a las 8 por Telemetro. Líderes de la Turcomanía.